Acá está, yo les digo, estoy fascinada porque me está mostrando Joaquín estos moldes para entender el paso a paso, porque la curiosidad mata al gato, dicen la cuestión, y yo tengo bastante de felino. Acá tenemos un molde que ¿qué sería esto? Es un molde de silicona. Moldes de silicona de... Vamos a preparar... ¿Esta formita de qué sería? ¿De piña? De frambuesa. Ah, es una frambuesa, ando bárbara de la vista. Ahora después cuando lo moldemos... Ahí está la ganache. Acá está la ganache de chocolate blanco con tomillo. Y acá tenemos formitas de... Ah, bolitas. Acá tenemos el centro que va adentro, en este caso de frambuesa. No, me encantó. Me encantó, Joaquín. ¿Eso es lo que va en el centro de la ganache? Exactamente. Me vuelvo loca. Bueno, a ver, probemos cómo es. Somos muy fans, con el Dini somos muy fans de la frambuesa. Entonces estamos los dos como... Cada vez que mostramos algo de frambuesa te mandamos... Ahora pasamos a batir la ganache para montarla un poco. Sí, señor. Después la pasamos a una mano. La ganache después ahora en la receta les contamos cómo... Sí, ningún problema. Cómo lleva, pero... Sí, es chocolate blanco, crema y tomillo, en este caso, para resaltarle. Está muy bien. Yo te lo guardo acá atrás. Ahí arriba. Eso está. Ahí estamos. Eso lo montamos un poco. Suavecito, tiene que tener un batido suave, ¿no? Suave, exactamente, sí. Perfecto. No hace falta que se monte mucho. Escúchame, la ganache tiene que estar bien fría para... O no, fue falta. Tiene que estar 12 horas en heladera. Para que absorba bien el sambor del tomillo, en este caso. Ya vos. Después hago otras con... Con albahaca, por ejemplo. Mirá qué mezcla. Bueno, chocolate con albahaca, chocolate con... Va, la ganache de chocolate con albahaca y con... Y con... Tomillo. Tomillo. No me imagino la mejor. Bueno, no me imagino qué sutil que sea. La albahaca resalta, hace mucho más fresca la frutilla. La he usado para la frutilla. Claro, lo resalta. También traje una frutilla para que puedan probar esa ganache. Muy bien, Joaquín. Con la albahaca. ¿Esto es un invento tuyo o es una... Lo traje de Francia. Hice un viaje a Francia junto con Osvaldo Gross. Ah, no viajaste con nadie. Es un grosso total. Hay un chef de París que se hizo famoso para hacer pastelería en forma de frutas. Y cuando lo vi, cuando lo vi, dije, tengo que llevar esto a Argentina. Esto es lo mío. Como sea. Y nunca esperé tener toda esta repercusión que están teniendo las frutas. Es que está buenísima la idea. Ahí estamos. Llenar. Esto lo rellenamos hasta la mitad. Y luego insertamos el centro de frambos. ¿Quieres probar? ¿Yo? Sí. ¿Cómo no? A la mitad, ¿no? A la mitad. Esperen que no. Esperen porque... Como dándole un círculo. Aquí ya sabe, ¿vieron? Nada. Es práctica. ¿Ahí? Perfecto. ¿O me fui muy el... No, está perfecto. Carajex. Después, acá adentro va. Acá vos lo que hiciste es meter la frambuesa procesada. Claro. ¿Y nada más? Se cocina la frambuesa. ¿La metiste en una sartén? Como para hacer, exactamente, como para hacer una confitura. ¿Cuánto de frambuesa y cuánto de azúcar o se mete sola la frambuesa? Solamente, para hacer 12 frambuesas, lleva un kilo de frambuesa. Ajá. ¿Y sola en la sartén? ¿Esperás que se...? Sola, con un poco de jugo de limón. Lo que tienen estas lefrit, o fruta en español, que no tienen agregado de azúcar y no tienen harina. ¿Todo natural? Todo natural. No se usa fruta de estación. Y una vez que ya empieza a desarmarse, porque me imagino que se desarma... Claro, se hace el jugo, se pasa a los moldes, se congela para que se haga al centro, para después introducir. ¿Caliente o esperás que se enfríe para pasarlo al molde? No, frío. Siempre frío. Esperás que se enfríe, lo pasás al molde, lo metes al freezer. Y que se... Y un día para el otro. Y después le ponemos arriba. Exactamente. Para cubrirlo. Ah, ponelo vos, porque ya veo que te voy a arruinar la... No, por favor. Yo no les puedo explicar la pinta que tiene esto. Ahora voy a hacer una pregunta muy de señora de la casa, cuando termines de ponerle esta ganache divina. Y después hacemos así. Después se le pasa con la misma cuchara para emparejarla. Siento que me queda muy arriba, si no. Ahí está. Mejor emparejarla. Y esto ya está y así va a la heladera. Esto va al freezer. No lo cubrís acá, así como está lo metés en el freezer. Exactamente. Y hasta que... Para que endurezca bien, para poder desmoldar. Y después lleva un baño de chocolate. Se le hace el baño de chocolate, o sea, para que se entienda. Bien. En este molde que tiene acá, a ver si me toma el día de la cuatro o la uno. Acá. No, no, no. ¿Ves estas bolitas? Bueno, lo llenamos. Ahí va el centro de la frambuesa. Metemos lo que tengas, qué sé yo, un cuarto de frambuesa. Se lleva al fuego. Se lleva al fuego. Exactamente. Lo metes en el freezer. Y acá, la ganache. La ganache. Con... Con el centro de frambuesa que contamos recién. Pero en este caso era la ganache con... Tomillo. Con tomillo. La procesas, la armás, la mitad de lo que sería este molde. Este molde lo conseguís en cualquier lado. Sí, sí. En todo lugar de repostería. Exactamente. Hay un molde que... Este tiene fruta de forma de frambuesa, básicamente, porque estamos haciendo frambuesa. Pero si querés hacer otra forma. Sí, algunas se moldean a mano, pero algunas se consiguen moldes. Pones un poco de la ganache hasta la mitad, el corazón de frambuesa congelado, arriba de la ganache y vuelve la heladera. Una vez que está congelado, se ve divino. Y una vez que todo esto que están viendo ustedes congelado, se saca del molde, que ahora en la próxima salida lo mostramos, y se baña en chocolate. Se baña en chocolate, exacto. Y nos abrazamos todos y somos felices comiendo... ¿Cómo se llama el postre? La frambuesa. Le frit. En mi universo capaz que decís, ay, es como una especie de bombón suizo. No, no es bombón suizo porque tiene dulce de leche, pero tenés ahí lo cortás y tenés un centro de frambuesa. Exactamente. Que si sos como el DJ y yo fanático de la frambuesa, no ves la hora que llegue el próximo bloque para poder probarlo y comerlo. Además, es un postre que no empalaga. Es un postre que no empalaga porque no tiene... Porque no tiene agregado de azúcar, no tiene harina. Y es bastante saludable, pese a que es dulce, no tiene tanto... 200 calorías. Sin agregado, ex. Me encantó. Me parece súper piola, Joaquín. Ahora nos vamos a hacer un corte y en un ratito... Lo llevamos al frío, así después lo podemos... Ahora va al freezer de nuevo para que agarre cuerpo y fuerza. Y deberíamos dejarlo dos horas, pero estamos en este programa, lo vamos a dejar lo máximo que podemos. Exactamente. Igual ya hay un par congelados, así que pueden volver a la heladera para agarrar cuerpo. Vamos a un corte y en un ratito seguimos porque me están esperando los bodegones. Ustedes saben que yo no me privo de nada en esta vida. Me está esperando Marisol con el tema de los bodegones y después vamos a bañar en chocolate y después si me quiere buscar Roña, Gaby, con lo que sea, no me va a encontrar porque estoy feliz porque comí un montón. Vamos a un corte. Bueno, mirá, acá tenemos todo listo con Joaquín. Arasmo dijo el mosquito. Tenemos acá hay frutilla. Exactamente. Durazno. Durazno, frambuesa. ¿Y frambuesa y esto? Maracuyá. Ay, me gusta el maracuyá. Un estilo propio. Un estilo propio. Está muy de modo del maracuyá, ¿viste? Sí. Bueno, entonces acá tenemos. Volvemos a sacarlo del freezer. Exactamente, lo que hicimos, preparamos antes. ¿Se acuerdan, no? La ganache con... Esto lo desmoldamos. Opa. Pero me quise robar y se me cayó. Esto lo pinchamos. Y lo sumergimos en el chocolate que está a 45 grados. Te veía que estabas ahí con el termómetro. Esto lo sumergimos así. Este es chocolate blanco con colorante. Exactamente, con colorante liposoluble a base de cacao. ¿Qué te di, eh? Los gritos que están pegando arriba, te guardo, te guardo yo. ¿Querés probar bañar una? Uf, pobre, pobre Joaquín. Y así fue como su emprendimiento se fue al... No, no hay problema. ¿Puera qué es por mi culpa? Vamos a hacer todo. Lo voy a dar todo para que no se me caiga. A ver. ¿Pincho ahí? Sí, lo pinchamos. Pinchá vos mejor, cosa que si se cae es culpa tuya y no mía. Ahí está. Y lo sumergimos en el chocolate. Ay, está muy... Se me dobla el palito. Esperá, esperá. Agarramos un palito blando. Esperá, fuera de broma te digo, ¿eh? Pero no se sale ahora la perinola de mamá. Porque está blandito, ¿no? Me da pánico. No pasa nada. Tengo bebés, sí. Ahora sí. Este es más firme, Joaquín. Nos sumergimos. Por completo. ¿Y abajo incluido ahí? Sí. Ay, espera. Perfecto. No se rompe, no se rompe. ¿Se acuerdan de la publicidad? Mirame, 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 mirame. No se rompe, no se rompe, no se rompe. Me gusta porque me tienen una fe. Pegan unos gritos arriba. ¡Que no, de vuelta! Lo pongo acá, Joaquín. Lo sacamos. Dale. Tirando el palito. Me encantó. Y acá estamos. Y acá estamos ya con el producto terminado. Voy a dar a mis amiguitos para que prueben, Joaquín, vengan. Escuchame, Joaquín, si la gente quiere ver cómo lo sé eso, cómo vendés, entonces son tus redes. Bueno, la mía, que es Joaquín Pantuso, y la del local, que es Yacarta Café. Está Joaquín Pantuso, arroba Joaquín Pantuso. ¿El local dónde queda? En Palermo. Nicaragua y Firroy. ¿Paraguay y Firroy? Nicaragua y Firroy. Ah, pues no, es que... Nicaragua 5606. Bueno, vamos a... Mirá qué bonito todo esto. Me encantó este de limoncito. Linosos limones de sorprendidos. Bueno, yo voy a entrarle a... ¿Cómo no? Por favor, chicos. Producción se calma. A mí Erika me dijo, vos podés comer todo. Menos a Joaquín come todo. Y yo no hago caso. Me voy con el de Maracuillá. Es como un volcán. Es como un volcán este. Mirá, me agarré la gila. Ay, no. La gila me dice. Ay, para allá, para allá. Mirá, 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 mirá. Ah. Ay. Eres el moreno. La gila, me dicen. La gila, me dicen, para elegir. Bueno, para que se me mezclen. Qué delicia. Mirá, bueno, no lo puedo... ¿Y esta es la frutilla? Ah. A ver, la frutilla. Ay, por favor. Ay, por favor, Joaquín. Qué buen invento esto. Ay, la frutilla. Permiso. Sí, por favor. Qué terrible. Y la frambuesa que hicimos recién, ¿no? El de Maracuillá es una bomba. A ver. Todo tiene pinta. Mechí, vos podés agarrar, ¿eh? Voy a agarrar el de frambuesa. No te vamos a dar nada, ¿eh? Tomá, dale. Pasando la cucharita. ¿Tiene un grito? Este, como no llegó la cucharita. Guarda, guarda, guarda. Y la cucharita con la decoración de frutos también. Sos un genio, Joaquín. Un placer. A ver. Esto se lo dedico a la producción. ¿Quiere que habrá otro? Yo lo voy a abrir. ¿Puedo abrir uno? Sí, claro. Ahí hay un cuchillo. Porque quiero hacer sentir mal a la producción. Este, que no lo abrimos. Bueno, voy a meterle la mano. A ver. Uy. ¡Oh! No, no. Hay un hambre en este lugar, Joaquín. Hay para todos. Habrás notado, Joaquín, que acá hay un hambre. Hola, sí, seguridad, deténgan a la producción que está bajando. No, no, es de una, es muy, ¿sabés qué tiene? Es muy suave. Y no empalaga. No es empalagoso, tal cual. No tiene agregado de azúcar, no lleva harina. Es ideal para una persona con problemas de peso. Muy, muy rica. Arriba está queriendo que termine el programa para bajar. Delicioso todo. No, muy rico, saludable. Y de verdad no es empalagoso. No es empalagoso. Hago el esfuerzo. Mirá, me he hecho. Me encantó. Es una cucharita. No, ¿no tenés cucharita? No me hizo falta. Tenés dorcito. No, como una fruta se come con la mano. Joaquín, la verdad me parece genial, me parece súper original la idea. Mientras Gaby sigue dándole. No, estoy probando todo. No, está muy bien, uno lo tiene que probar, es lo que responde. Nos encantó. Arriba estamos haciendo sufrir. El día que quieras volver, escúchame Joaquín, ya está, rompiste el miedo de la televisión. Sí, ya está, ya está. Te diste cuenta que somos todos los amangas de sátrapas. ¿Le querés decir algo, Joaquín, vos? Que siga haciendo estas dulzuras. Y conservando a su mujer. Sí, claro. Que es un año de felicitaciones. Gracias. Hoy, Érica. Hace un año con Érica, que allá está. Monumento a Érica, seguro. No es por ofenderte. Me encantó, la verdad, iba a decir una pavada, pero no es una pavada hacerlo. Pero digo, es sencillo y se puede hacer. Con práctica se puede lograr. Se puede hacer. Vamos a ser un genio totalmente. Vamos a comer todo para que nadie pueda probar arriba. Y mañana, a partir de las 17 horas, los esperamos aquí, en Canal de la Ciudad, para pasar dos horas maravillosas. Nos vemos mañana.